Hola Muy buenos días Buen día Yo soy el portador de la Jenny Canta se juntó 150 y así Voy a redondear a 800 Un fuerte aplauso a Eva A 200 mil pesos 200 mil pesos Eso Un fuerte aplauso para el padrino Don Germini 200 mil pesos Esa es la visión Esa es la visión El chupenza Es Sí Seguimos con el próximo padrino Bueno, seguimos con el próximo Padrino del día Así que tenemos ahí los padrinos de conteo A Máximo y Selena La plata se juntó para el día 194.800 194.800 y va a renunciar se redondeó a 220.000 pesos ¡Y eso! ¡Fuertes sus aplausos! ¡Y la Lianita! ¡Y esta Lianita que dice así para los bandidos! ¡Vamos! ¡Lian, Lian! ¡Eso! 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 ¡Falmas, palmas, palmas! ¡Falmas, palmas! ¡Falmas, palmas! ¡Fuertes, fuertes! ¡Aplausos! ¡Falmas, aplausos! ¡Bueno! ¡Los seguimos! A ver... ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que nos repito? ¿Cómo dice que nos repito? Tenemos unas cuantas palabras acá al cuadrino le invitamos a Maximo a ver si se... A ver, ¿dónde está su mamá? Por favor, ¿quiere decirle unas palabritas? ¡Máximo Miranda, por favor! ¡Aquí al escenario! ¡A vos, distraga a un Maximo Miranda! ¡Aquí al escenario, por favor! ¡Máximo Miranda, al escenario, por favor! ¡Deja, no sean tímidos! ¡Aquí al escenario, por favor! ¡Y una muerte de calla! ¡Otro vasito más para el golaje! ¡Máximo Miranda, por favor! ¡Cuatro surgery! ¡Corriendo, corriendo! ¡Por favor, no sean tímidos! ¡Tengo un 290 con 2.000 pesos! ¡Se va a juntar a 220.000 pesos! ¡Y su fuerza aplauso! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, mi gente! ¡Fuerza! ¡Buen aplauso para todos los paladinos! ¡Vamos, todos! ¡Palmas! 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 ¡Ese paladino! ¡Sí, sí! ¡Ahí tenemos un empate de los paladinos! ¡Fuertes aplausos! ¡Ahora vamos a bailar la cuequita! ¡Y todos los paladinos al centro de la pista, por favor! ¡Y vosotros! ¡La cuequita! ¡A ver! ¡Lito! ¡Bien, maestro! ¡Entonces se viene la cuequita! ¿Qué pasó? ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Ya estamos, ya estamos! ¡Bien, maestro! ¡Ahora vamos a bailar la cuequita! 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 ¡Al elements! ¡Ahora vamos a bailar la cuequita! ¡Ahora vamos a bailar la cuequita! ¡Blanza y ají! ¡Clockes y tomate! ¿Donde estará mi negra bandida tomá ba astillera? ¡¿Donde estará mi negra bandida! ¡Fuerte, fuerte, fuerte sus aplausos para los madrinos! ¡Vamos gente de vida, fuerte sus aplausos! Y después también por favor que se pasen a Pará y sirviéndonos los vasitos para los bailarines y para todos los padrinos. Un vasito de cerveza seguramente tiene mucha calor. Y nosotros continuamos con el ritmo de Salad y para todos los padrinos. A ver cuándo quieren ver el Salad y Zabuchi. A donde están las llenas solteras que van a sabanear hasta no poder rompiendo esos zapatitos. ¡Vamos! Vamos a bailar, a bailar. Yo quiero ver a ver qué caen a los madrinos o las madrinas a bailar. Y esto es el ritmo de Salad y Zabuchi. Y esto dice... ¡De esta manera! ¡Eh, eh, eh, esa! ¡Sapar el que erradito! ¡Sapar el que erradito! ¡Esa, esa! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Y sigamos, sigamos, gritando, bailando, así es, sigamos Y me sigue por cantando, todo el mundo es mi amor Y me sigue por cantando, todo el mundo es mi amor Y me sigue por cantar, si yo cambié de verdad Hasta mi vida es de mí, todo por ti es de mí Y me sigue por cantar, si yo cambié de verdad Hasta mi vida es de mí, todo por ti es de mí Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí Se va de adicto, re, re, redondo adicto Esto Profesenta y to, profesenta y to Así, así vamos Y me sigue por cantar, si yo cambié de verdad Y me sigue por cantar, si yo cambié de verdad Y me sigue por cantar, si yo cambié de verdad Y me sigue por cantar, si yo cambié de verdad ¿Qué más da importar? ¿Qué más da importar? Esta mi vida es el lindo que yo porqué es aquí ¡Esta! 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 ¡Así, así! ¡Va, mi amor! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Como hay que fluir el ser! ¡Esta! ¡Esta! ¡Sabbat hear advertising! ¡Esta! ¡Esta! ¡Sabbat hear anytime! ¡Esta! ¡Esta! El hombre al traicionillo ¡Esta! ¡Esta! Fue, sí, fistury! ¡Esta! ¡Se va a youngar! ¡Esta! ¡Esta! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigue bailando, sigue gozando ¡Esa! 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 ¡Esto es corazón! ¡Repente ese mío! ¡Hace así! ¡Esa! ¡Esa! ¡A ver cómo lo cante, lo cante! ¡Esa! 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 No me quedan los recuerdos, ay yo no sé qué hacer Oh, oh, en la noche no es el sueño, nunca más de ti te lo hacía No me quedan los recuerdos, ay yo no sé qué hacer ¡Eh, ya! 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 ¡Eh, ya!